Chicos, bienvenidos a los episodios del Pokémon Rojo Espectro Estamos aquí en Ciudad Azafrán Y tengo que decir, grabo esto después de estar una semana de vacaciones Así que no, no, me tengo que poner un poco al día con la serie, con el equipo y con todo Y lo dejé todo preparado para empezar en el día de hoy con un equipo nuevo Estuve, recuerdo, preparando todos los Pokémon, subiéndolos todos a un buen nivel Viendo qué ataques aprendían y cuáles podían ser más útiles para el equipo Y tenemos equipo nuevo, vamos a verlo De los que teníamos, teníamos 6, murió Klyndra al final del episodio anterior Así que nos quedaban 5 de esos 5, solo se mantienen 2 y entran 4 Pokémon nuevos Vamos a ir viéndolos, tenemos a José Encel, por supuesto, nuestro Sidra Que está a punto de evolucionar a Kindra, lo hará a nivel 40 Creo que no ha aprendido nada, ¿no? Así que, sí, diría que sigue exactamente igual Tenemos a Batman, ¿vale? Hemos incluido a Crobat en el equipo Tiene Mudar, se cura mudando la piel Ahí veis sus estadísticas, 97 en velocidad, rapidísimo Y tiene residuos, aerochorro, megacuerno y psicoataque Psicoataque no es demasiado bueno porque es físico y no especial Pero es el único ataque de tipo psíquico que tenemos Así que lo dejaremos de momento Y después me da bueno de los chorros y residuos, la verdad es que va bastante, bastante bien Kylian Tenemos a Blastoise, también en el equipo Surf, fuego sagrado, danza lluvia y placaje eléctrico Cuidado, cuidado Este Kylian, cuidado este Blastoise Tiene rastro Que copia la habilidad especial Puede servirnos, quizá, quien sabe Y me parece muy interesante este Pokémon También Cerviño, que vamos a evolucionar ahora, vale Es el único que he dejado a nivel 35 Lo subiremos ahora al 36 Para evolucionarlo en Vibrava Guerra Dragón, Vuelo, Excavar, Daño Secreto Bueno, bastante, bastante bien también Tenemos a Don Cero, este Grumpy Con un Sebo de habilidad Protege del frío y del calor Es decir, de ataques de fuego Y de hielo Vemos ahí ataque Bueno, defensa física no es demasiado alta 49, pero tiene muy buena defensa especial 87, buen ataque especial 78 Y tiene un set de movimientos que me gusta bastante Tiene Puño de Hielo Tiene Garra Dragón Tiene Psíquico Y tiene Drenadoras Así que me parece un Pokémon muy interesante Para tener en el equipo Y es por eso que lo he incluido Por delante de otros juegos Aunque quizá son mejores Pero es que La variedad de ataques que tiene este Pokémon Me gusta bastante Y por último, si no me equivoco Tenemos Ausensio Ausensio, a ver Es un Pokémon que no tiene unas grandísimas defensas Tiene muy buena ataque especial 98 Tiene muy buena velocidad 80 Tiene que evolucionar a Gengar De hecho, creo que lo hace el 37 Tiene Absorbe Agua Convierte el agua en PS Tiene que evolucionar a Gengar Así que esa habilidad cambiará Y aunque no tenga grandes defensas Tiene buena velocidad Tiene muy buena ataque especial Y tiene ahora mismo Garra Dragón Mordisco Surf Y Tóxico Vale, así que me parece interesante Este Este Ausensio Para el equipo Esto es lo que tenemos Esto es lo que tenemos, chicos ¿Había más opciones? Sí, por supuesto que había más opciones De hecho, mira Vamos a ver Qué más opciones teníamos Para el equipo ¿Vale? Vamos a ver Qué más opciones había Bueno, ese villano No lo había evolucionado A Mook Pero teníamos a William Este Raichu Que al final no me gustó demasiado Teníamos al Fortress Un Hundum Milotic Pero Milotic Era meter otro tipo agua El Don Fan por aquí Los tres que se han caído De equipos Jordi, Patallo y Nicolás Teníamos a Exegutor Había opciones Había opciones Pero al final me he decantado Por estos ¿Vale, chicos? Y bueno Pues es lo que hay Álvaro, mira Tiene 100 de defensa física Pero tampoco tiene grandísimos ataques Tiene muy mala defensa especial Y a este poco Si le ataca Le ataca por lo especial Milotic no estaba nada mal Milotic no está nada mal Lo que pasa que No quería meter otro tipo de agua En el equipo, sinceramente Si a Milotic no lo he puesto ¿Por qué no quería meter otro tipo de agua? Sevillano Sevillano está pendiente de evolución Sevillano está pendiente de evolución Quizá luego evolucionemos más adelante Y veamos qué tiene William No está tampoco Mal La verdad es que tampoco está nada mal La habilidad eso sí No es demasiado buena Y al final tiene ataques eléctricos Principalmente, ¿no? El Aerochorro ya lo tiene el Crobat Garra Dragón lo tiene medio equipo Y los ataques eléctricos Los podemos cubrir con Blastoise Que es un Pokémon defensivamente Bastante mejor A este sea Leo No lo había evolucionado tampoco El Fortress Bueno De defensa especial va muy flojo Es débil por 4 al fuego Mejor que no Debilidad es por 4 Mejor que no, chicos Y por último este Hundum Que Pues tampoco está No está mal Pero tampoco tiene Grandísimos ataques Así que nada, chicos Nos quedamos como Como estamos Con ese equipo que os he enseñado Ese nuevo equipo Y con este nuevo equipo ¿Qué vamos a hacer? Pues nos vamos a ir a Silph S.A. ¿Vale? Nos vamos a ir a Silph S.A. Es el Es el siguiente paso ¿No? Dentro de De la historia Porque creo que no puedo ir al Dojo todavía, ¿no? No, el Dojo está cerrado Ah, no, el Dojo está abierto Vamos a ir a Silph S.A. igualmente ¿Vale? Vamos a ir a Silph S.A. Y ya iremos Después al Dojo Karate A conseguir otro Pokémon más Que ya veremos Qué opciones Tenemos ¿Es Silph S.A.? Pues bueno, chicos Vienen aquí Mil combates Y nada, pues No queda otro que darle Darle duro Vamos a enfrentarnos a todo el mundo ¿Vale? Vamos a enfrentarnos a todo el mundo Y la idea es Bueno, la idea es La idea es Evolucionar A Cerviño Dentro del episodio ¿Vale? Esto es lo primero Le pegamos un caramelo raro Y lo evolucionamos Aquí De hecho ya debería haber evolucionado Porque evoluciona el 35 Pero cancelé la evolución Para que la vieseis aquí Sube el 36 Y aquí vamos a ver La evolución y vibraba Y después de esto Vamos a intentar subir un poquito de nivel A Ausensio Que si no me equivoco Evoluciona el 37 El siguiente combate, chicos Es contra Geri A ver un segundo Lo paro Es contra Geri Aquí en Silve S.A. Está a nivel 40 ¿Vale? Ese es el siguiente combate Que tenemos Y aquí tenemos Por fin a Vibraba Por fin Cerviño llegó a Vibraba Tío, por fin Por favor Que suba esa defensa Que suban esas defensas Un poquito Si no me equivoco Cane ya el tipo dragón Vamos a verlo Y a ver que habilidad tiene también A ver Cerviño ¿Qué te cuentas? Efectivamente Cane ya el tipo dragón Tierra dragón Sombra trampa Hostias ¿Qué ha pasado aquí? Le ha subido la velocidad Pero le ha bajado El ataque físico Tela Le ha bajado tela Y después del tema Defensas y tal No lo sé Yo no sé Si salimos ganando Con esta evolución No sé si salimos ganando Con esta evolución Suben la velocidad Ahora son mejores estadísticas La velocidad Pero ha perdido bastante ataque Antes tenía más de 80 en ataque Ha perdido bastante ataque Bueno, ya veremos Cuando llegue a Flygon Que ahí supongo que sí que Sí que podremos aprovecharlo Bastante más Chicos Vamos a empezar a probar A nuestro equipo Con ausensio Al que queremos subir Al nivel 37 Oye, ¿tú qué haces aquí? Vengo a destruiros A todos ¡Primer combate! Uf, estoy un poco así Tocado Velosón Vale Nivel Nivel 25 Nivel 25 Garra Dragón Lo aguanta Recurrente Me va a hacer 5 Me ha hecho 5 Increíble Lediva, chicos Lediva, Lediva, Lediva Tengo algo para el Lediva No tengo nada No tengo nada Pero me puedo meter aquí un Surf Venga, hasta luego Zubat Seguimos Surf Y hasta luego Smirgol Seguimos Surf Y adiós Parasex Parasex, Parasex, Parasex Plantabicho Parasex, Plantabicho No voy a tener nada Para hacerle vamos a cambiar mejor de Pokémon Y tenemos a Killian Vale, a ver Ataque de tipo fuego ¿Quién tiene ataque de tipo fuego? Killian tiene ataque de tipo fuego O sea, Ángel también Vamos a ir con Killian Pero vamos a ver, claro Fuego sagrado, vale Tiene ataque de tipo fuego Pero claro, el otro es tipo planta Nos va a poder liar Pero venga, vamos a seguir, chicos Vamos, vamos Vamos, Segans Surf Vale, Surf Vale, Ausensio con Surf Ya veis lo que está reventando Y lo tenemos ya casi al 37, tío En apenas dos combates A ver, hola Tú, sí Tú combates Pues venga, tú combates Venga, vamos, vamos, vamos Hay que darle ritmo Surf al Grimer Anoriz Surf Adiós 37 Cuidado, chicos, que viene Cuidado, chicos, que viene Vamos con Killian Contra este Seasur Vale, le sacamos muchísimo nivel, eh Le sacamos muchísimo nivel, eh Y aquí lo tenemos, chicos Ausensio Vas a convertirse en Gengar Vale, por esto lo había metido en el equipo Eh Sabía que era Una evolución Rápida Que íbamos a tener con este Pokémon Y ya nos quedan pocos por evolucionar, eh José Ángel que lo hace al 40 Terminó a 45 Le quitamos a Gengar Chicos, ese Gengar Vale Vale, 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 vale A ver Vamos a ver Gengar Cositas de Gengar Eh Cositas de Gengar que tiene buena pinta Dicha Añade efectos secundarios 111 en ataque especial 94 en velocidad Tóxico, Garra Dragón Mordisco y Surf Vale, el Mordisco tiene efecto secundario Que es el retroceso Garra Dragón y Surf no Pero Mordisco tiene efecto secundario Que es el retroceso Así que Eh Podemos aprovechar Podemos aprovechar ese Ese Mordisco Que haga retroceder Vale, eh No, no quiero hacer Surf Eh Ausensio Que ya lo tenemos evolucionado Y como veis, sí Cerviño al 45 Y José Ángel al 40 Son las siguientes evoluciones Así que vamos a tirar con José Ángel Y a ver qué pasa Y a ver qué pasa Vale, por aquí hay alguien No, por aquí hay un teletransporte Así que vamos a seguir subiendo, vale Primero vamos a enfrentarnos a todos Y ya después empezaremos a usar los teletransportes No me vuelves de más Venga, que sí Solrack Surf Chao Raichu Vale, vamos a cambiar Eh, vamos a ir con Cerviño Venga, vamos a ir con Cerviño Excavar Hace carga Fuera Perfecto Medicham Medicham Vamos a probar a Batman Hola Batman, ¿qué tal? Arochorro No falles Perfecto Maravilloso Pues chicos, muy bien Está a bajo nivel, eh Trabajo para Sylphesea ¿Qué debería hacer? Huir si puedes Huir si puedes ¿Por aquí hay algo? No, por aquí no hay nada Vale, pues eh Y por aquí algún combate No, hay otro teletransporte Vale Pues el piso 2 No tiene más entrenadores De momento Vámonos al 3 Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Nos invaden ¿Cómo que nos invaden? Estoy invadiendo vosotros Vale, Cerviño y fuera Spinarak Seguimos Puño fuego Vale, perfecto Lo estoy pasando rápido Porque al final Son combates realmente fáciles Vamos con Batman Ahora contra este hombre Podemos hacerle arochorro Ahí está, perfecto Y listo Vale, maravilloso Y esto es MT-07 imagen No está mal la imagen, eh No está nada, nada mal la imagen Vale, sigamos, sigamos, sigamos Hola, ¿qué tal? Venga, sí, 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 sí Tío, es que ¿Quién absorbe agua al Meowth? ¿Qué dices? ¿Quién absorbe agua al Meowth? Venga, para tu casa Nivel 37 Raihor Vale, vamos con Surf Ahí está, perfecto Y todos contentos Vale Estoy pasando rápido Los combates, chicos Porque ya veis que Le saco mucho nivel Combates muy fáciles Los combates muy fáciles Vale, subimos otro piso más Aquí tenemos a uno Hola, buenas tardes ¿Qué tal? Respeta un poco Bueno, sí, sí Cuidado, este está a más nivel Miltank Surf A ver, cuidado el Miltank, eh Cuidado el Miltank Más de la mitad de la vida Canto mortal Ah, venga Para tu casa Para tu casa, Miltank Chao, chao, chao Vale, maravilloso Maravilloso ¿Tú comates? ¿Qué? Aquí no debería haber niños ¿Por qué? Malabarista Rodrigo ¿Pero tú eres el Team Rocket? ¿Qué hace este tío? No sé, no sé por qué me enfrenta este tío A ver, eh Garra Drago A ver lo que le quita la Garra Drago Al Poliwild Buah, casi lo mata Mega Puño Vale, aguantamos bien Garra Drago y fuera Kingler ¿Qué tenemos? Pues tenemos el placaje eléctrico, eh Porque de tipo planta No tenemos nada, ¿verdad? No, tenemos las Trenadoras Pero no, de tipo planta No tenemos nada Bueno, pues tiramos con Kilian Y el placaje eléctrico Vamos a ver cuándo me quita el placaje eléctrico De Recoil A ver lo que me quita de Recoil El placaje eléctrico Lo vamos a matar de un golpe Eso ya lo sabía Uf, se lleva una buena hostia, eh Kilian Se lleva una buena hostia Pero vale No está mal, no está mal Vale, pues hemos vencido a este Aquí hay informes Un informe sobre los Pokémon Por y con el primer Pokémon virtual Se creó en el laboratorio Pokémon Un informe sobre los Pokémon Se ha confirmado que algunos Pokémon evolucionan Cuando se realiza un intercambio ¿Ya está? Confirmados más de 350 técnicas Pokémon Bueno A saber las que hay a día de hoy Vale, nos hemos enfrentado a estos dos Por aquí hay otro teletransporte Un científico Seguimos con José Ángel Sí, vamos a seguir Y a ver si lo vamos subiendo, chicos Cuatro Pokémon Goldak Garra Dragón Aguanta una Tiro Vital, cuidado, crítico Otro Y crítico mío Crítico mío y necesario, la verdad Uno aún Vamos a seguir Surf No lo aguanta Perfecto Nivel 38 Sider Seguimos Puño a fuego Perfecto Coffee Seguimos Surf Y a carrer Ahí está, tío O sea, Ángel que se ventila entero a ese equipo Y por aquí, si no me equivoco, hay uno Efectivamente Dicen que se ha colado alguien Hola Soy yo Hitmonto Surf Cuidado que ha aguantado el surf Me ha hecho patada super alta Patada de salto alta, como sea Y me ha dejado en rojos Al otro surf Y el Hitmonto va a su casa Vale Pero cuidado, eh Cuidado Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a ir con Cerviño Vamos a ir con Cerviño Que es otro de los que quiero subir Tengo intención de subir Para Oye, pues para Eh, no, no Espérate, espérate ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Es otro de los que también Tengo intención de subir Para Eh, lo diré Eh, para evolucionarlo Joder, para evolucionarlo Vale Me meto por el teletransporte este Porque Si me meto por aquí Creo que hay un objeto Y es la llave magnética Vale Es la llave magnética No sé si hay algo más Creo que no, ¿no? No Por aquí no hay nada más Vale Tenemos ya la llave magnética Pero Bueno, sí Podemos ir abriendo ya realmente, eh Podemos ir ya abriendo Los sitios de llave Como por ejemplo aquí Donde hay un objeto que es MT-05 Golpecárate Nah No, no me llama demasiado la atención Por aquí también podemos abrir Hay un científico Y esto es una vallatania, vale Para despertar ¿Y tú qué? Los tipejos esos que se apoderaron En nuestro edificio Su jefe dijo que estaba buscando Pokémon fuertes Espero que nuestro presidente Se haya ocupado del tema No tiene pinta de ocuparse El presidente Me voy a ocupar yo del tema Tranquilo Tranquilo Como diría Florentina Hola Abrimos aquí Aquí no hay nadie Hola Entiendo que está buscando un introso Te buscan a ti, ¿no? Sí, me buscan a mí He abierto ahí solo para eso En fin Eh, piso 5 Piso 5 Piso 5 ¿Qué hay por aquí abajo? Pues bueno, pues tenemos a este señor Venga, vamos a enfrentarnos Vamos a coger primero estos objetos aquí Hola Un más PP Vale Vale, para el fuego sagrado, por ejemplo Y un directo Vale El directo menos interesante ¿Te atreves a traicionar al Team Rocket? Bueno, no estoy traicionando al Team Rocket Porque nunca he llegado a un acuerdo con ellos Hola Venga, sí, sí Tres Pokémon Spearow Garra Dragón Vale, perfecto Hopip Eh, seguimos Vuelo Velocidad extrema Cuidado Vuelo, vale Sider Eh, vamos con vuelo otra vez Perfecto Vale Y ahí lo tenemos Vale Y esta gente de aquí que no te cuenta nada importante Así que pasando de ellos Vamos a enfrentarnos a este Hola, buenas tardes Uno de los cuatro hermanos Rocket Natu Garra Dragón Caes de una Furret Garra Dragón Aguanta Baja la cabeza Va a hacer cabezazo Garra Dragón otra vez Y al carrer Cerviño sube el 37 Y todos felices Y contentos ¿Y tú qué? No puedo con el presidente No debí haberme enviado a la sucursal Tixi Seguro que el Team Rocket no se habría dejado en paz ¿Qué es la sucursal Tixi? No sé nada de esto de la sucursal Tixi ¿Qué es eso, tío? No tengo ni idea de lo que es eso, eh Pero ni idea Eh, por cierto Vibraba contra Vibraba Eh, no tengo ni idea de qué es eso de la sucursal Tixi, eh Pero ni la más absoluta idea Eh... No sé qué poco me ha dicho Pero era tipo normal No tengo nada de tipo lucha Oye, pues igual tengo que enseñarle el golpe karate a alguien Eh, igual sí, eh Que tengo cuatro con Garra Dragón Y no tengo ningún ataque de tipo lucha Voy a seguir Es Lodred Garra Dragón Vale, tengo que hacer una Perfecto Electro Seguimos Excavar Y para tu casa Goldín Goldín Vamos a cambiar Vamos a cambiar a Goldín Vamos a sacar a Roncero, tío Vamos a ver a Roncero un poquito en combate, ¿no? Roncero que tenemos aquí Y el Psíquico Bueno, Roncero Psíquico revienta bastante Aviso Y ahora me ha sacado Me va a sacar un Charmander Vamos con Surf de Killian Y al Carrer Perfecto Bueno, nada, chicos Fácil y sencillo Y para toda la familia Piso número 6 Hola, buenas tardes ¿Qué tenemos por aquí? Pues tenemos al que te va a vencer Kilova Excavar Y pa' tu casa Venga, hasta luego Es Miracle Seguimos Guerra Dragón Lo aguanta un PS y me hace viento y hielo Lo aguanta un PS y me hace viento y hielo Tócate los huevos Supersónico ¿En serio, Killian? Vale, gracias Killian sube al 37 Va a sacar un Grumpy ¿Qué tenemos para el Grumpy? Pues a ver Tenemos a Ausensio Para el Grumpy Realmente es peligroso El tipo Psíquico Es uno de los tipos Que peor cubiertos tenemos Porque al final Con Batman tenemos el Mega Cuerno Pero es veneno Y con Ausensio Tenemos el Mordisco Pero es veneno Entonces Son los dos débiles Pero bueno Al ser Pokémon más rápidos En principio Me va a cuerno Pero no falles el Mega Cuerno Hijo Eso es la defensa especial No falles el Mega Cuerno Gracias Gracias A la segunda Pero bueno Por lo menos Hemos dejado de liarla Tailow Vamos con puño de hielo Y al Carrer Perfecto Maravilloso Maravilloso Vamos a abrir aquí Hola, buenas ¿Qué os pasa? Oye, este lugar es muy peligroso ¿Has venido a salvarme? Pues no puedes ¿Cómo que no puedo? Ya te he sacado de aquí ¿Qué dices? No sé qué dices Me ha quedado un científico Y hay un objeto Voy a ver si lo he pillado antes Un antiderretir Bueno Sin más No sé qué dices Absol Guerra Dragón Cuidado, eh Moffar Bueno, pues otra Guerra Dragón Y fuera Debería quitar a Cerviño Ludicolo Debería quitar a Cerviño Vamos con Batman Sequía Vale, le podemos atacar con Aerochorro Con Resilus Y con Mega Cuerno Los tres son eficaces Vamos con Aerochorro No falles, tío Batman Estás ciego Batman, por cierto Tiene dos restos No sé si he enseñado los objetos A ver Hacemos un repasito rápido Así en los objetos ¿Vale? Tenemos por aquí el Colmillo Dragón Para potenciar la Garra Dragón Restos en Batman Carbón en Killian Incienso Marino José Ángel Cuchara Torcida Roncero E Incienso Marino Osensio ¿Vale? Eso es un poquito Un repaso a lo que tenemos Vale ¿A dónde vamos? Pues aquí a la derecha Vamos Ese está ahí No sé qué está esperando Aquí hay un objeto M321 Patada baja Vale Mira, de hecho vamos a mirar Porque he cogido antes el golpecarte Ah, bueno Tenemos el tiro vital Nadie puede aprender tiro vital El mío puede aprender tiro vital Le voy a enseñar el tiro vital Sí, sí, sí Le quito el daño secreto Y ya tenemos un ataque de tipo lucha, tío Que no teníamos ninguno Y yo creo que va a estar Que va a estar bastante bien Vale, vamos a abrir aquí Nos enfrentamos al de aquí abajo Vamos a cambiar Vamos a poner De primeras a Roncero Y tenemos que encontrar ya las camas Para curar Que están aquí en SilphSA Pero no sé en qué piso Claro, será un piso de los que hay más arriba Paras Vamos con Puño Hielo Y paras al carrer Kingler 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 es que es placaje eléctrico Aunque hay que tener cuidado Placaje eléctrico Cuidado Estamos en amarillo Cuidado el placaje eléctrico Vale Y tú vas a ser el último Pues venga Otro de los cuatro Númenos Rocket Natu Puño Hielo Perfecto Númel Seguimos No sé qué Es un Númel, tío Es un Númel Aquí no hay combates difíciles, chicos Bueno, a ver Hay combates difíciles Pero son El del rival Y el de Giovanni El resto no Me gustaría ir a curar Me gustaría ir a curar Es en el piso 8 Para curarse No lo sé No lo sé Otro de los cuatro Númenos Rocket Creo que sí es por aquí Pidgeot Aguanta, cuidado Me baja el ataque Puño Hielo otra vez Es especial Así que me da igual Roncelo al 37 Quiero aprender Luz lunar Esto es para recuperarse Hostia, esto es para recuperarse Cuidado Igual le quito a las drenadoras ¿No? Le voy a quitar a las drenadoras Lo tengo como MT Me ha parecido leer Fortress Me ha parecido leer Fortress Y no sé por qué he seguido No sé por qué he seguido con Roncero La verdad Esto es bicho a cero Esto es bicho a cero No sé qué hacerte Creo que todo es poco eficaz Lo hace psíquico Aunque a cero resiste Pero creo que resiste todo A ver, le bajamos algo No le ha bajado nada Me va a hacer resplandor Me va a quitar una mierda Pero me ha bajado la defensa especial Sí, Kiko Vale, fuera Magnemite Cerviño Sería aquí lo más lógico Tiene que ser más rápido Escavar Mimético Nada Perfecto Perfecto Y me dejáis curar Es aquí Gracias Gracias Sí, sí Tengo cara de cansancio Cúrame, por favor Cúrame Joder Madre mía Silve SA, eh 3.000 combates 3.000 combates en Silve SA Vamos con José de Felde Primera, chicos Que hay que seguir subiéndolo Hay que seguir subiéndolo Y con suerte Para combate contra a Aire Y lo tenemos evolucionado 3.000 combates en Silve Tres Pokémon Balto y Surf Chao Sil Garra Dragón Aguanta Arraigo Arraigo no es un problema Perfecto Remora Seguimos Otra Garra Dragón Golpe crítico y fuera Perfecto A punto de subir al 39 Cerca Muy cerquita De evolucionar Vamos a seguir por aquí A este me he enfrentado Me he quedado por enfrentar malos Del piso abajo Así que Vamos a bajar Y nos enfrentamos a ellos Hola, buenas tardes 4 Pokémon Haunter Surf Absorbe agua Claro, sí Tengo un Haunter Tengo un Haunter Y parece que no lo sabía Y el 39 War Tortile Y War Tortile Vamos con Killian Con su padre Placaje eléctrico Toma, para ti, crack Loop Disc Seguimos el placaje eléctrico Lo que pasa es que ya se ha quedado A mitad de vida Dragonair Vamos con José Ángel Garra Dragón Y ese Dragonair al carrer Perfecto, tío Perfecto, tío Si yo no pasase esto rápido Imaginaos cuántos episodios Estaría para pasarme tantos combates Porque son muchísimos Son muchísimos combates, tío Es una locura La cantidad de combates que hay aquí Seguía Los puños a fuego Me ha hecho la rabia Así que no me quedan PPS y puños a fuego Me ha hecho desarme A ver El desarme solo me quita el objeto Para el combate, ¿no? Sí Quería confirmarlo Y aquí hay un científico Hola, buenas tardes Tiene dos Pokémon Uno es un Chinchu Voy a cambiar por si acaso Voy a cambiar por si acaso Que no tenemos buena defensa especial Cerviño Movimiento espejo Bueno, nada Escavar y para tu casa Chao Vamos con Batman Batman que no te hemos usado demasiado Aerochorro, no lo falles Perfecto Sube al 37 Y chicos Estamos ahora mismo Pues a tope Me pregunto si Sylph estará acabada No, vengo yo a salvarla Tranquilo Tranquilo Me diría Florentino Tranquilo Un Honor Ball Wow Chicos Maravilloso Un Honor Ball El jefe del Team Rocket es muy cruel Solo quiere a los Pokémon para luchar No quiero ni pensar lo que podría ocurrir Si se hiciera con el mando de la compañía Pues se liaría Se liaría gorda Vale, parece que nos hemos enfrentado todos aquí Subimos un piso Al 8 ¿Y por aquí qué? Hola Los Pokémon tienen puntos débiles Yo puedo verlos Bueno, sí Venga, venga Sacame esos puntos débiles Stentacle Espera Espérate Vale, vale, vale No me ha hecho 5 Torchic Seguimos Surf Y vamos a subir, eh Ojo Ahí está Chicos, subido al 40, eh Subido al 40 Uy, espérate Subido al 40 No puedo utilizarlo más, eh Quiero aprender a Walodosa Tenemos surf Tenemos surf Pero chicos No puedo utilizarlo más No No puedo utilizarlo más Pidgeot Puño hielo Lo vamos a matar de un golpe Maravilloso Y vamos a tener a Kindra Por fin Nuestro inicial Va a llegar a su evolución final Kindra, eh Kindra, chicos Chicos Cuidado, a ver Aquí gana el tipo dragón Por tanto, gana debilidad el tipo dragón Cosa que antes no tenía Y ya está Es la única debilidad que gana No tiene más debilidades De hecho El ganar el tipo dragón Hace que ahora ya no sea débil Al eléctrico Ni al planta Y ahora Si no me equivoco Este Kindra Solo es débil Al dragón Quiero aprender martillazo Es un poquito más potente Que el source Pero, pero no Ese 90 de precisión A mí no me convence Lo más mínimo Chicos Por favor Solo espero que tenga Una buena habilidad Una buena habilidad Por favor, Kindra Sebo Protege del frío Y calor Sí, vale 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 Los ataques de tipo fuego Y tipo Hielo me va a hacer menos daño A ver No creo yo que nadie Me hubiese hecho Un ataque de tipo fuego Porque resisto por 4 Pero tipo hielo Bueno, tipo hielo era neutro Y ahora va a hacer menos daño Así que Dentro de lo que cabe No está tan mal Y lo más importante Kindra Mirad las defensas que tiene 87-83 87-83 Ese que mejores defensas tiene Ha pasado de ser un Sidra Con mala defensa especial A ser un Kindra Que ese que mejores defensas tiene Es que Es que ojo, eh Es que ojo, chicos Es que ojo, eh Veo cosas, eh Veo cosas Y vamos a aprovechar para curar Ya que estamos aquí Eh Es que ahora Esto es Esto es una locura, eh Es que esto es Es ahora una máquina de matar, eh Este Este Kindra ahora mismo Es una máquina de matar ¿Y lo siguiente? Pues conseguir a Flygo Lo siguiente es conseguir a Flygo, chicos Lo siguiente es conseguir a Flygo Vale, no sé dónde estoy Eh Subo, ¿no? Piso 9 Vale, subimos Piso 9 Me quedan por abrir Las puertas magnéticas De los pisos inferiores Que ya las abriremos Aquí hay un Omany De excavar Pa' tu casa Electricidad estática De los manitas En serio, tío En serio Y vamos a sacar ahora Un Delivir Ajo, José Ángel Cuidado Que no puedo subir la 41 Hostia, qué experiencia Me ha dado el Delivir Tú, 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 tú Tú, tú, tú Vale, vale, vale José Ángel No lo utilicemos más A no ser que sea contrader Hola, este es el 9 Piso Me alegra que hayas venido Pues, a ver ¿Qué te cuentas? Plasel Se me ha olvidado Que estaba paralizado Pero bueno Nos cargamos al Plasel Sin problemas Y fuera Y aquí hay objetos Chicos, cositas Váyamelo Por un lado Moneda Boleto Por otro Y por favor Algo así Tocho, tío Esa X Pues no hemos encontrado Gran cosa No No es gran cosa ¿Por aquí hay alguien más? No, por aquí ya lo hemos visto Y solo nos quedaría Subir el piso 10 No sé si en el piso 10 Se puede hacer algo desde aquí Sí Nos podemos enfrentar a este Y aquí hay un objeto que es Polo de brillo Bueno, pues vamos a hacer este combate Chicos, va a ser el último de hoy Y ya en el siguiente Pues, eh Tocará Gary Tocará Giovanni Tocará cositas, eh Tocará cositas en el siguiente Vamos contra este Hola Algún recluta creo que queda todavía Why now Si es que están al 25, tío Al 25 Guerra dragón Lo aguanta No afecta No sé qué me ha hecho Swain up Eh Vamos con Realmente tengo para elegir Vamos a ir con Killian, por ejemplo Surf Vale Electrike Es que el Electrike no me va a aguantar un surf Es que no me va a aguantar un surf Ni Zuba tampoco Ni Skidra tampoco Eh Algo más Killian al 38 Nada, nada más Pues chicos Con esto Vencemos Y a ver A ver Podríamos ir a los pisos inferiores ¿No? Podríamos ir a los pisos inferiores Donde no he abierto las puertas Y al menos dejar las puertas abiertas Y ver si hay algún combate más Que supongo que sí En algún sitio Aquí hay puertas que abrir Hola Locorros Me he puesto delante de él No me he salido para combatir Pero al hablar con él sí ¿Cómo es esto? Debería haber curado ya Cuidado que el Pikachu va a empezar con el doble equipo Espérate el Pikachu Ausencia Si le cuelas un surf lo matas Vale Maravilloso Agro Cuidado Agro Abra Vamos surf Hundum Surf Y ya está Vale Pues ya está chicos Creo que voy a dejar de mirar puertas Porque no vamos a encontrar más entrenadores Y no quiero hacer el vídeo de 40 minutos Así que nada Dejamos el episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Chao Chau Chau Chau